Para el peligro del mundo, eso se llama Con la sangre de mis venas Con el sabor Se divide en tu nombre, mi amor Callefina Producciones Lo mejor en lo divido 4K, 4K Son Salud, salud Para el chato Puffy Jesús Fernández Hidalgo ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Salud, mi gente! ¡Salud, mi gente! Para Lucina Valeri Y para Jimenita Con cariño Chacoalchangue Producciones En Córdoba, Argentina Para Lucy La Colorada Con cariño Callefina Producciones Y la disease Y no vamos a aguantar Yo soy de kiriko, mi chá A igualjol, tu nombre Y la cuerpo es mi odio para arrepentarme Todas las las que me intento para amarte, para amarte Así viviré con tu nombre mi amor Estrecho en la pared de mi corazón A ti volveré en tu bendición Para dar de mi amor, para dar de mi amor Para dar de mi amor Para Cepillín, allá en España, Madrid Salud para la gente de atrás en la segunda Loquito Barrio y Tradiciones Gracias cariño Revenido el Chirón Gracias cariño por haberme amado Por lo buenos días, te pasé contigo Comprarte a tu vida Quiero perseguirte Tengo una vez en fe Sin mirar atrás Si te mal te haré No puedo retenerte Si tu llamo me hagan Si te mal te haré Está partiendo el alma Solo desde ya Solo desde ya Solo desde ya Solo desde ya No puedo retenerte Está partiendo el alma Si te mal te haré No puedo retenerte Si tu llamo me hagan Si te mal te haré Si te mal te haré No puedo retenerte Si tu llamo me hagan Si te mal te haré No puedo retenerte No puedo retenerte ¿Qué pasa?